¿Por qué se caen las hojas de los árboles? Los árboles se deshacen de las hojas porque les cuesta más mantenerlas que perderlas. En los meses cálidos, las hojas absorben luz para producir nutrientes y energía. Pero cuando llega el otoño, hay menos horas de luz. La intensidad de la radiación solar es menor y las hojas dejan de ser útiles. Aparece una capa de células en la unión de la hoja y la rama que impide su alimentación. La hoja estará en la rama hasta que el viento y la lluvia la hagan caer. Cuando termina la época invernal y las horas de luz aumentan de nuevo, la capa de células se disipa y da lugar a una nueva hoja. La capa de células se deshacen de las hojas de los árboles.